Bueno Ochan, victoria por fin 1-0 aquí en Gana Banjo en el Burgos, ¿qué valoración haces del partido? Bueno pues creo que llevamos trabajando buenos partidos y nos merecíamos, nos merecíamos todos tres puntos porque el equipo no solo hoy sino los demás partidos, algunos otros que más, ha estado luchando, ha estado intenso en este partido hemos estado muy intensos, hemos presionado arriba, hemos estado haciendo lo que se nos ha dicho y hemos tenido la recompensa. Bueno la recompensa y tú personalmente con el gol del partido, ¿cómo te has sentido? Pues me he sentido muy bien porque no era fácil para mí, yo vengo de Málaga y entrenar bien divisándonos aquí en Madrid con tres puntos es mucho para mí. Bueno pues ya toca pensar en Villanovense con tres puntos en la lucha. Sí, a esto nada más que empezar, llevamos nuestros tres primeros puntos que nos van a servir de motivación y ahora para adelante. Pues a por ellos. A por ellos.